El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El pasado jueves en Oslo, Noruega, se instalaron los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Para varios analistas, el discurso de la guerrilla lució anacrónico porque habla de cambiar el modelo económico y ese punto no está en la agenda de las conversaciones. Otros opinaron que el gobierno sí debe revisar un modelo que se basa en privatizaciones, bajos salarios para los colombianos, amplias ganancias para las empresas multinacionales, importación de alimentos y descuido de la industria nacional. Lo evidente es que hay dos orillas de pensamiento sentadas en una mesa, de las que el país, las víctimas, los desplazados, los desempleados, los campesinos, las etnias, las mujeres, los trabajadores y los niños esperan que se pongan de acuerdo, no solo para acabar la barbarie, sino para sacar la nación adelante, reactivar el campo, devolver tierras, garantizar democracia y generar una economía que propenda por el bienestar del pueblo colombiano. Paralelamente a los diálogos de la paz allá en Oslo y en La Habana, tienen que iniciarse los diálogos por la paz social. El pueblo está clamando a alta voz que necesitamos la paz. Realmente esto no creo que vaya para mucho. Por lo que dijo el guerrillero, ese es paja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Y hoy nuestro tema no podía ser otro que el inicio de los diálogos formales, o la instalación mejor, de los diálogos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional en Noruega, Oslo, y se espera que aproximadamente el 15 de noviembre estos reinicien en La Habana, Cuba, ya los negociadores en firme, tratando los cinco temas que el gobierno nacional ya le ha presentado al pueblo colombiano. Para abordar este tema se encuentra con nosotros este mediodía la doctora Clara Rojas, ella es directora de País Libre y quien infortunadamente conoce muy de cerca el accionar de la guerrilla de las FARC, que estuvo en su poder aproximadamente seis años. Doctora Clara, mil gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Contrastes. Pues mil gracias a ustedes y mil gracias a toda la audiencia. Yo comparto y me encanta este programa porque la idea también es generar criterio, generar pensamiento, discusión y mil gracias por la invitación. Clara, hemos escuchado muchos análisis de expertos, de analistas y demás, y yo creo que hay un análisis que muy pocos medios han decidido hacer y es la visión que tienen las víctimas. ¿Cómo escuchó y cómo vio a los negociadores de la guerrilla de las FARC en la instalación de las mesas de diálogo? Sin duda duro, ¿no? Realmente entran y de entrada es agresivo el hecho mismo que no quieran cumplir, digamos, lo que habían acordado de la agenda. En fin, de entrada es agresivo, yo creo que eso hay que destacarlo. A mí personalmente, pues le duele a uno, fíjese. A mí se me genera como un mal de estómago. Igual lo sentí cuando fue el discurso de Timochenko. Es curioso, le voy a contar algo. Yo he hecho mi ejercicio del perdón, no les guardo resentimiento ni bronca, fíjese, pero me duele. Es una cosa que uno con palabras no pudiera explicar, ¿no? Pero con todo, me parece que es importante este esfuerzo que está haciendo el país y, bueno, si bien esa primera sentada en la mesa fue dura, yo creo que hay que seguir adelante, ¿no? ¿Cómo analiza? En algún momento hablamos cuando se presentó el discurso de Timochenko y algunos decían que, bueno, iniciaron el proceso pero no con la verdad de frente. Ellos dicen que no se financian con el narcotráfico, que tampoco tienen secuestrados. Entonces ahí empieza un dolor para los familiares porque ¿dónde están esos militares? Algunos policías que todavía siguen en poder de la guerrilla, de las FARC. Infantes de la marina. Y muchos civiles. Claro. Entonces dicen, es un proceso de paz que inicia cojeando. Sí, yo creo que es importante y yo creo que en eso hay que abonarle al gobierno y al doctor de la calle que dijo, les exigió a las FARC que por favor en algún momento le den respuesta a las víctimas, a sus víctimas, fue el término que él expresó. A mí eso ya me parece un gesto importante del gobierno, una manifestación y un deseo de que en algún momento las víctimas sean escuchadas de una manera formal, seria y por supuesto respetuosa. Yo creo que sí es importante que las FARC de entrada digan, oiga, hemos cometido estos actos, hay estas personas. Que era lo que se esperaba un poco. Claro, y es una actitud abierta, directa, transparente. Pero yo creo que allá vamos a llegar pronto. ¿Usted no cree que pareciera que, uno, hay dos versiones de las FARC, uno con el discurso de Timochenko, otro de Iván Márquez, y pareciera que lo que negociaron para discutir en La Habana se perdió o hubo una confusión en el discurso de Iván Márquez porque pareciera que no hubieran negociado absolutamente nada? O sea, empezaban las negociaciones en Oslo. Pues yo lo que creo es que ellos quieren aprovechar todo el espacio que tengan para señalar su pensamiento. Ahora, desde ese punto de vista, pues es entendible y hay que escucharlos. Yo eso, pues creo que es importante. Pero, sin duda, el mayor esfuerzo tiene que ser por el gobierno para llevarlos a los cinco puntos. Si queremos realmente que la meta es cerrar esta segunda etapa con la firma de un acuerdo, hay que llevarlos a que cumplan los cinco puntos. Ahora, a mí el que más me parece importante, sin duda, es el tema de las víctimas. Me gustaría que fuera el primero porque generaría un compromiso frente a las FARC, un tema de transparencia. Y, bueno, vamos a ver cómo se siguen desarrollando estos diálogos. Usted que tiene contacto diariamente con las víctimas, infortunadamente, de nuestro país, de ese conflicto armado que ha sido tan doloroso para los colombianos, ¿qué dicen ellas? ¿Qué sienten cuando ven a los victimarios de sus seres queridos? Usted ya nos lo decía en la primera pregunta. Pero, ¿qué dicen ellos, los que no saben de esos seres queridos, verlos ahí hablando de reivindicación social de un país que pareciera que no existe porque ellos tienen en la imaginación otra situación, otras características sociales? Bueno, pues le cuento mi percepción de lo que fue esta gran jornada el domingo pasado en la Plaza de Bolívar. Recibimos muchas víctimas, se les escuchó. Y lo que uno siente, sin duda, es una desolación, un sentimiento de soledad y de aislamiento. Por eso la Fundación País Libre trata de llegar a ellos justamente para que no se sientan solas, para seguir en este proceso que es bastante difícil. Pero por lo menos el hecho de que ellos ya informen esas situaciones, que denuncien, que llegue la información formalmente a la Fiscalía, pues yo creo que es un paso importante. Yo creo que hay un cierto desasosiego, pero también la esperanza de que en algún momento les den respuesta. Por eso es tan importante tratarla seriamente, generar el canal institucional para que tampoco sean maltratados. ¿Cómo califica usted la no participación directa de representantes de la población civil, de organizaciones que han venido trabajando fuertemente en este tema, en esa mesa de diálogo, en ese primer acercamiento? Porque como usted lo dice, debería ser uno de los temas prioritarios, abordar casi que inmediatamente, porque despejaría mil dudas sobre el proceso y de verdad el compromiso de las FARC en este proceso de paz. Pues yo lo que percibo es que hay miedo al interior del gobierno, del grupo negociador, de que con la presencia tanto de las víctimas de la sociedad civil, incluso con la presencia de las mujeres, pues se enreden el tema. Pero yo les diría que no hay que tener miedo. Justamente la participación de las víctimas lo que forza a las partes es a que haya una mayor transparencia y afrontar un tema que es vital. Pero cómo abordar el tema de la reivindicación de los derechos de las víctimas de justicia y paz y demás sin tener a esa población civil ahí. Es que es una cosa muy ajena, muy aislada, que hará que el debate se dé en nuestro país y desde aquí se alimente la mesa de diálogo. Es que no se sabe cómo va a ser esa dinámica. Pues yo creo que el grupo negociador sin duda le va a tocar llevarse a la manera de poder tener en equilibrio ese hermetismo que ellos quieren tener para poder trabajar tranquilamente y mantenernos informados y por supuesto generar el espacio de participación, que yo creo que es necesario. Yo creo que en las próximas dos semanas esa dinámica tiene que desarrollarse, tiene que aclararse y bueno, vamos a ver de esto qué va pasando. Estos negociadores por parte de las FARC, ¿se acercan de alguna manera a la imagen que usted tenía específicamente cuando se encontraba secuestrada por las FARC? ¿Han evolucionado, han cambiado, tienen una dinámica más concertadora o es el mismo discurso, casi que el que presenciamos en el Caguán con otras palabras, un poco más moderno y demás con cifras y esto, pero es el mismo? Sí, yo diría que es lo que uno alcanza a percibir, como el dicho popular, la mona en que se vista desde la mona se queda. Yo creo que el gran desafío para las FARC es demostrar que ellos tienen capacidad de reincorporarse a la vida civil y que realmente ese traje civil que lucen, efectivamente ellos tengan la capacidad y la voluntad de respetar la ley, de hablar de manera transparente, de dejar las armas de manera definitiva. Yo creo que ese es el gran desafío que ellos tienen, vamos a ver qué pasa. Hacemos una pausita y ya regresamos en Contrastes. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.com Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el ícono Radio FECODE y accede al sonido de la educación colombiana. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía hablando con la directora de País Libre, Clara Rojas, sobre el inicio formal o la instalación mejor de las mesas de diálogo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional en Oslo, Noruega. ¿Usted cree que la gente común y corriente, no quienes generan opinión y demás, le creen a las FARC? Pues yo lo que le percibo es que no, que no les creen, ¿no? Por eso es el gran desafío de las partes, de lograr generar confianza en la comunidad, de que este proceso realmente se está surtiendo de una manera transparente, ¿no? Y con la verdad. ¿Cómo va a ser la participación de la comunidad internacional? Por supuesto hay unos países facilitadores y garantes, pero pareciera que ellos están esperando como reivindicar esa imagen que tenían deteriorada y desgastada por los actos atroces que han venido cometiendo en materia de derechos humanos en nuestro país. ¿Están reivindicando también un poco esa imagen, ese respaldo que en algún momento lograron tener a nivel internacional con este proceso? Sí, sin duda. Fíjese nomás el hecho de invitar a la mesa de negociaciones a esta señora Tania de Holanda. Yo creo que en eso el gobierno tiene que tener cuidado, Fíjese. Ya ayer dijeron que iban a aceptar el grupo negociador como quisiera conformarlo en las FARC, pero a mí me parece que ciudadanos, no estamos las víctimas, ¿sí? A cuenta de que van a estar ciudadanos extranjeros que formen parte de la guerrilla cuando no conocen, realmente no saben a lo que se están midiendo. Entonces, yo creo que eso el gobierno debería reevaluarle otra vez. ¿Cuál es la cifra que ustedes manejan de número de secuestrados en nuestro país? Bueno, pues la información que tenemos oficial es que entre el 1 de enero y junio se le adjudican a la FARC 17 secuestros extorsivos. A la misma fecha ha habido en Colombia 170 secuestros. Fíjese que de todas maneras la cifra se mantiene y es una cifra que nos preocupa. Y en los últimos 10 años tenemos ahí una cifra, un rango entre 405 y 600, que también es una cifra negra, desafortunadamente, sin contar la cantidad de casos que no se han denunciado. De manera que, por supuesto, tenemos ahí una tarea ardua por delante. Iván Márquez decía, o el día de la instalación de la mesa, decía que esta no es una paz de exprés ni contrarreloj, mientras que el gobierno nacional dijo que no iba a permitir que se dilatara en el tiempo en este proceso. Sí, yo soy consciente que la FARC no maneja el tema del reloj. Justamente cuando yo estaba secuestrada, y todas las personas que han estado secuestradas le podrán decir lo mismo, para ellos el tema del reloj es diferente, pero yo creo que sí hay que llevarlos a regalarles unos relojes otra vez, porque ¿qué hacemos? Es importante que ellos, si se hizo una agenda, que la cumplan en unos términos prudentes, porque después es que siguen los demás temas. Todo esto que ellos quieren expresar, enhorabuena que lo digan, hay que escucharlos más adelante, todo como que tiene su tiempo. Ahorita yo creo que les corresponde a ellos más demostrar su buena voluntad, su capacidad de compromiso, y en esa medida van generando confianza, porque si no va a ser un enfrentamiento muy difícil todo el tiempo. Porque es que uno no escuchaba a un negociador o a alguien que está en ese proceso de negociación, de puntos claves para ellos y para el país, sino a un político en plena campaña. Sí, uno de esos ventejulieros, hay que decirlo así de frente, esos que prometen ríos donde no hay puentes, es al contrario, puentes donde no hay ríos. Pero bueno, esa es la realidad y yo creo que en el tema del tiempo sí es importante que ellos entiendan que no es un tiempo a favor de ellos, sino de la gente. Es la gente que está muriendo en los atentados, son los soldados y policías que igual nos duele, es la gente que está ya hacinada en la selva y secuestrada, es por ellos. Que tenemos que sincronizar los tiempos. Hacemos otra pausita y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro. Todos los sábados a las siete y treinta de la mañana por Colmundo Radio. Clara, en este proceso hay muchos que por supuesto están esperanzados, otros lo están haciendo de manera prudente, pero hay enemigos de la paz. Uno creería que no, pero hay quienes vienen torpedeando este proceso de negociación. Que pase o no, o que tenga un final feliz o no, es una oportunidad por lo menos para soñar que en nuestro país exista paz en algún momento. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de que existan quienes están torpedeando desde diferentes esquinas este proceso de paz? Sí, yo creo que con los negativos o no, tiene que dejarlos de lado. Hay que seguir adelante. A mí me parece que el ejercicio, solo a nivel de intentarlo, es muy valioso independientemente del resultado y por eso nosotros hemos venido apoyando al gobierno nacional en ese sentido. Y por más duro que haya sido el requirrafe de ayer, me parece que igualmente es valioso. Y me encantó la situación como se presentó. Hay que asumirla, afrontarla y ojalá que se sigan dando las situaciones de frente al país y que vayamos viendo eso. Y bueno, los famosos enemigos, pues, ¿qué les digo yo? Dios quiera que ellos también entiendan que es importante entender una realidad que se nos está dando. Ahora, pues también si quieren opinar y no están de acuerdo, pues eso también está bien. Bueno, si no termina afectando el proceso, por supuesto que opine. Clara, ¿este era el tiempo, el momento, el espacio para iniciar este proceso de paz? Porque hay quienes dicen que es una jugada estratégica y en materia de tiempos y de metas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por supuesto, porque pegaría muy bien con el tema de su reelección. Pues mire que yo en un primer momento pensaba que no era el momento porque veía mucha violencia, muchos ataques para acá y para allá. Pero una vez que ya están metidos en el cuento, pues es el momento porque está la comunidad internacional que está pendiente, está un presidente que tiene el apoyo de mucha gente. En fin, están las FARC también bastante mermadas desde el punto de vista militar, están con ganas de sentarse, ya manifestaron que quieren terminar el conflicto y dejar las armas. Pues hay que trabajar con lo que tenemos. Entonces, pues yo creo que ese debate ya superemos y sigamos adelante con lo que hoy tenemos. Bueno, y si finalmente se la va a jugar en la reelección y le sirve al país, pues aposté moreno. Ese es otro tema. A mí ese hoy no me preocupa, me preocupa esta mesa como está dada hoy. No, no, y después de tantos años por lo menos hay que intentarlo, así se equivoquen, pero intentarlo una y otra vez. Claro, y habrá que intentarlo todas las veces que sean necesarias porque ese es el compromiso de Colombia si quiere realmente ser un país que crezca. Le invito a ser nuestros televidentes a ver y a escuchar nuestro editorial. Buenas tardes. En Oslo sucedió lo que estaba previsto, un acto formal que anuncia el inicio de las conversaciones para darle trámite a la agenda ya pactada. Una tribuna internacional visible, que yo creo que significa que Colombia estará en la mira de muchos países y esa mesa de diálogo establece un compromiso con la comunidad internacional. Se escucharon las posiciones del gobierno ceñido a la letra de los acuerdos y con un énfasis en que si el asunto no marcha, el gobierno está decidido a suspender y a reciar la confrontación militar. Y se escuchó la intervención de las FARC que insiste en la plataforma política general. Desde el gobierno, las reglas de juego para la negociación, las FARC, la tribuna política para su promoción hacia un futuro en la arena democrática, se supone. Pero fueron dos enfoques completamente distintos. Por supuesto, son dos historias, una historia de 40 años de guerra, de recientes situaciones muy duras de confrontación. Y por lo tanto, lo que vimos no fue los abrazos, ni las palomas, ni la reconciliación, sino que lo que vimos fueron las posiciones duras de las partes. Entonces, el ministro, el exministro, el vicepresidente de la calle, en tono enérgico, diciéndoles, aquí no se salen del libreto, no se va a negociar el modelo, ni la inversión extranjera, ni la minería, ni nada que no estren la letra. Y las FARC diciendo, no, la letra da para todo, hay un marco conceptual que permite incluir muchos otros temas o estirar los temas de la agenda. Es decir, relacionar tierra con extranjerización, o territorios con minería, o condiciones de soberanía alimentaria con TLC. Entonces, tenemos aquí ya las apuestas de lo que va a ser una negociación compleja, difícil, y que tiene una ruta inmediata. El primer tema, el 15 de noviembre en La Habana, será el tema de desarrollo rural. Y ahí vamos a ver si vamos a coger por la ruta de la reforma agraria que insinúa las FARC, o vamos hasta a tomar la ruta del desarrollo rural que el gobierno tiene marcado en su proyecto de ley. Pero lo importante para el país es que estamos en una oportunidad histórica, que es la oportunidad de llegar al fin de la confrontación, y que se abra un nuevo periodo en Colombia, donde la política se haga sin armas, donde se pueda desarrollar una lucha democrática sin que eso signifique necesariamente la violencia y la muerte. Clara de Iván Márquez hablaba de un referendo de la participación de la población civil para que ellos pudieran acceder al ejercicio del poder, es decir, pudieran presentarse como un grupo político y aspirar, supongo yo que a la presidencia, o por supuesto a estar en las mesas del Congreso de la República. ¿Qué tanto la gente le apostaría a este referendo? No tanto a decir sí o no, sino a participar y a darle cabida, que yo pienso que es uno de los puntos más importantes que ellos se van a pelear en esta mesa de negociación, poder tener participación política. Yo creo que Iván Márquez en eso tiene que tener cuidado. O sea, hasta que ellos no dejen las armas totalmente, él no puede venir a decir. ¿Por qué? Porque sería un grupo armado que está proponiendo un mecanismo popular y la gente respondería amedrentada por ese peso. De manera que yo creo que él tiene que tener en su cuidado. Más adelante puede que sí, se dé. Pero en este momento yo creo que en eso las FARC tienen que concentrarse y él también. Si es un político, pues espérese un poquito como les toca a tantos otros. Porque ahorita el tema es que se desarmen. Si él quiere hacer política y las FARC quieren hacer política, tienen en cuenta que tienen que dejar las armas, porque el resto estamos, miren, de vestido de civil. Entonces, ellos tienen que tener cuidado que no pueden atropellar a la población civil imponiendo unas armas. Entonces, por partes. ¿No ve que es que se acelera todo el mundo? Y además, además hablaba de una amnistía total. Es decir, que ellos no entienden por qué en su proceso político de reivindicación social tendrían que pasar por una cárcel. O sea, que ahí el tema de la restitución de los derechos de las víctimas, uno también dice, ¿cómo va a ser entonces esa justicia y reivindicación de derechos de las víctimas? Mire, yo le voy a contestar de esta manera. Yo el otro día estaba hablando con un fiscal muy importante de justicia y paz. Y decía, mire, en esas situaciones lo que hay que es refrescarle a la gente las situaciones. Porque normalmente se le olvidan. Entonces hay que refrescarle. Y por eso es tan importante la presencia de las víctimas. La presencia de las víctimas de las masacres, de los secuestros, de la desaparición forzada, el reclutamiento. Entonces eso ya va la gente diciendo, ay, sí, en tal fecha, mire que acabamos una población, mire que secuestramos tanta gente, mire que los secuestrados se nos murieron en la selva. Entonces ya la cosa va mejorando, pues mermando, ¿no? Esperemos yo creo que un poquito, pero me parece que esa discusión se va a dar más adelante. Realmente cuál es el nivel realmente que ellos se les debe dar. ¿Cuál es la participación que pueden tener? Uno, pues claro, quisiera que pudieran participar como todos los colombianos. Pero hay unas etapas que yo creo que es importante no pasarse y no ir a atropellar a los demás. ¿Tendremos perdón y olvido? Sí, yo creo que en algún momento, pero más adelantico. Yo creo que aquí ellos también tienen que empezar siendo generosos. Aquí ha habido fallas de todos lados, eso también hay que entenderlos. Pero ellos también tienen que ser generosos y abiertos, decir, oiga, nosotros también hemos fallado. Bueno, reconocer también sus actos, por supuesto, que creo que es lo que la gente está esperando. Y esperaba en esa mesa, instalación, una actitud un poco más noble e inteligente en ese tema, ¿no? Sí, es que a ratos ellos también están mal asesorados, eso también pasa. Ahora, yo le diría que fíjese que Timochenko nos dijo, es que nosotros no queremos ser prepotentes, ¿se acuerdan? Es recordarles eso. Tienen que tener un poco de humildad, yo creo. Claro, es que lo que le preocupa a uno es que existan dos discursos al interior de las FARC, que fue lo que nos permitieron observar. Bueno, pues vamos a ver cómo va pasando la cosa, ¿no? Sí, bueno, hay que darle tiempo. Lo que pasa es que, como todos los colombianos, queremos que este proceso empiece a generar ya cosas en concreto. Que nosotros, digamos, bueno, hemos pasado este tema, taratata, y como que la cosa se consolide, se concrete de manera más rápida, pero es que llevamos más de 50 años en esta confrontación y cada uno defenderá sus argumentos a su manera, por supuesto. Sí, pero yo creo que el primer paso de verlos sentados en la mesa, yo creo que eso hay que reconocer que es un avance histórico. No, por supuesto, por supuesto, que estén discutiendo por lo menos una agenda, que hayan acordado cinco puntos. Ahora ya que empiecen a abordar cada uno, ya la cosa es diferente, pero por lo menos que ya lo estén discutiendo, que se hayan sentado y que tengan la idea de la construcción de paz cada uno diferente, porque, bueno, ahí estamos viendo cuál es la paz que quieren las FARC, la que quiere el gobierno, pues es la que queremos todos los colombianos, pero bueno, habrá que ver cómo continúa este proceso de diálogo y negociación. ¿Qué va a pasar con todos esos militantes de las FARC? Porque uno habla ahora mismo de los negociadores, pero y los otros que están allá, en la selva, esperando a ver qué pasa, cómo se van a reincorporar, porque no solamente es un reincorporamiento físico, sino también psicológico, laboral y demás. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, yo creo que esa es una buena pregunta, que es importante que todos los colombianos nos empecemos a hacer. Porque fíjese, en una encuesta de dinero que hubo hace poco de los empresarios, todos los empresarios están de acuerdo con el proceso paz. A la siguiente pregunta, ¿usted contrataría a estos muchachos en su fábrica? No. Entonces yo creo que hay que tener conciencia al interior del gobierno y de la sociedad civil que hay que generar ya planes por etapas, porque sin duda hay que permitirles a estas personas que escojan una profesión o oficio para que puedan trabajar, que sea atractivo para ellos y que no reinciden en prácticas delictivas, como ya ha pasado con otros reinsertados. No, y como pasó con los paramilitares, que ahora están pidiendo también pista para participar en esa mesa de diálogos. Claro, más que eso están pidiendo participación política. Bueno, a la final uno quisiera que todos los grupos al margen de la ley, cualquiera como se llame, digan, acabamos aquí el problema de la violencia. Dios quiera que podamos lograr eso. ¿Existe la posibilidad, usted cree que existe la posibilidad de que esté el ELN? En algún momento también manifestaron que querían estar en esa mesa de diálogos. A mí me parece buenísimo, y me parece buenísimo porque ahorita tienen mucha gente extorsionada. Entonces es una manera de decirles a ellos que si quieren participar, mire, gane ese tiempo y empiece a soltar a la gente y deje de extorsionar. A mí me parece muy valioso que ellos participen, por supuesto. Este es un momento para decirle a quienes tienen pensamientos extremos, bien sea de izquierda o de derecha, allá nomás, empecemos a construir un país de manera diferente, donde todos tengamos acceso a un país, yo no sé cómo le llamamos, de centro, qué sé yo. Y además que sería muy ideal, como hablábamos ahora fuera de cámaras, ojalá estuvieras pensando, estuviéramos pensando todos en el Halloween. Así por supuesto. Y nos toca estar pensando en semejantes problemas, que ahorita la fecha es Halloween y ahora Navidad. Tomar conciencia de eso, que se nos están pasando las fechas importantes con nuestra familia, con nuestros hijos, por estar pensando en los procesos de violencia. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío todos los colombianos, sin duda. Bueno, y que definitivamente su hijo, nuestros hijos, los hijos de cada colombiano tengan la oportunidad de conocer un país tan hermoso como el que se merece. Y no el que han tenido que asumir y afrontar con estas circunstancias de violencia, con pérdidas materiales, físicas, emocionales y demás, sino un país tan hermoso como es nuestro país. Mil gracias, Clara, por acompañarnos este mediodía, por ayudarnos a repensar el tema de la paz, pero sobre todo a reivindicar a las víctimas de este conflicto, a todos esos colombianos, hombres y mujeres y niños que están esperando una respuesta, y una respuesta que esperamos se dé pronto en este proceso de paz, que se consolide con una muy buena noticia, que sea que vamos a empezar a desarrollar la paz en nuestro país y a vivir en paz, como nos merecemos todos. Mil gracias por acompañarnos nuevamente. Mil gracias a ustedes, ha sido un gusto este conversatorio. Bueno, nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12 y 30 del mediodía por el Canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas tardes. Buenas tardes.